Radio Natividad 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 Gracias, su amor, su bendición sobre cada uno de nosotros. Clamamos desde lo más hondo de nuestro corazón y suplicamos que tú vengas en nuestro auxilio. Nosotros hoy necesitamos del auxilio. ¿De dónde nos vendrá el auxilio? El auxilio nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor que es nuestro Dios, el Señor que es poderoso, misericordioso, compasivo y fiel. Venga en nuestro auxilio en esta hora. De verdad, qué bueno es poder confiar, esperar y depender del Señor. Esa es la fe. La fe es el regalo más grande que el Señor nos ha dado. Y le damos gloria y alabanzas a nuestro Dios. Pedimos al Señor, nos ponemos de acuerdo para hacer una sola oración. Pronunciamos el nombre de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre. Ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Por eso pronunciamos tu nombre, Jesús. Y pedimos que sea el virus, este virus que está azotando toda la humanidad, sea sometido bajo el soplo del Espíritu Santo y borrado de la faz de la tierra con tu poderosísima sangre. La sangre del Cordero Inmaculado, la sangre con la cual el Señor nos limpió y nos purificó de todas nuestras manchas, de todo nuestro pecado. Porque es la sangre de Jesucristo la que nos da a nosotros el perdón de nuestros pecados. Por la sangre de Jesucristo recibimos nosotros el perdón de nuestros pecados y por eso le damos gloria y alabanza a nuestro Dios. Porque el Señor ha dado su vida para que nosotros tengamos vida. Así que sean todos ustedes, queridos radio oyentes, bienvenidos a este programa. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana Sintoniza, de fiesta en el cielo Ya aprendimos que la numeración de los salmos es diferente en la traducción hebrea que en la griega que primero transcribimos el número en hebreo y entre paréntesis el número griego La liturgia conserva en nuestra liturgia el número griego Entonces, ¿cómo es la cosa? Dice el 84, el salmo 84 Hoy tenemos un salmo muy precioso Hay un versículo que me llama mucho la atención y como estamos buscando ser felices Entonces, sí señor La felicidad Esa palabra felicidad comienza con una sílaba muy importante ¿Cuál es esa sílaba? Fe Fe Entonces diga conmigo La fe viene por oír la palabra de Dios La fe viene por oír la palabra de Dios Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para ser felices? Aprender a oír a Dios Porque nos encanta un monólogo ¿Qué es un monólogo, doña Isidro? Pues hablar uno solo, hablar, 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 hablar Hablar, 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 hablar Sin escuchar, saber escuchar a la otra persona Porque debe ser un diálogo, ¿no? Como el rezandero de velorio Rapidito porque me voy para el otro velorio porque el otro sí me pagan mejor Entonces, pensando en la paga o en la comida que le van a dar en el otro lado Entonces, bueno, eso es lo que hacemos Pero cuando nosotros comenzamos a tener una experiencia de ¿Cómo es que dice la fe? ¿La fe viene por dónde viene la fe? Por oír y oír la palabra de Dios Y la palabra felicidad ¿Tú quieres tener felicidad? Bueno, comience a ser más atento con la palabra de Dios A dejar que Dios le hable Y que tú puedas aprender a controlarte Y dejes el celular que no, hombre, ni en la misa están con No dejan el celular Dios mío, y molestan a los que están alrededor Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar por controlarnos La fe viene por oír la palabra de Dios La felicidad Comienza cuando yo tengo fe ¿Y dónde viene la fe? Por oír la palabra de Dios Entonces, mire El 84, el versículo 5 ¿Qué dice? ¿Cómo? Y entre signos de admiración ¿La tienes tú, Isidro Méndez? Felices los que viven en tu templo Y te alaban sin cesar Está entre paréntesis Entre signos de admiración Felices los que viven en tu templo Y te alaban sin cesar ¿Cuántas? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a la oración Al frente al Santísimo? A ver, ¿Usted qué está escuchando? Usted que dice que tiene mucha fe Y que usted es catolicísimo Bueno, vamos a empezar por ¿Hoy? Hoy, hoy, hoy No, no, mañana no Ni ayer Ayer ya fue Ayer fue los errores de nosotros Entonces, vamos a comenzar hoy Felices los que viven en tu templo Y te alaban sin cesar Y el versículo 6 Está entre Signos de admiración En la tuya Claro, porque no hay una traducción Ah, sí Entonces, a ver, ¿Qué dice? Felices los que en ti encuentran ayuda Los que desean peregrinar Hasta tu monte Los que desean peregrinar Hasta tu monte Están haciendo la invitación De la peregrinación Virtual Virtual Al Santo Cristo de la Grita Y a Después a la Virgen de la Consolación Increíble Cómo ha pasado un año Tan rápido O sea, ¿Qué hace? Que te hizo el año pasado Y ya viene justamente Este otro momento Felices los que encuentran ayuda Los que desean peregrinar Hasta tu monte Peregrinar hasta tu monte Nosotros necesitamos Entrar en esa dimensión De Aprender a ser Buenos oyentes De la Palabra de Dios Y a ver ¿Cuánto tiempo Le vas a dedicar A ese momento de oración? ¿Dónde te puedes encontrar tú? Además Claro Si podemos ir a tener Un rato de acompañamiento Al Santísimo Pues Hoy es jueves Hoy hay en muchas iglesias Celebrando justamente El primer Que es el jueves Eucarístico Jueves sacerdotal Y hay en muchos lados La exposición del Santísimo Poder aprovechar Un ratico De verdad Qué cosa tan grande Y tan extraordinaria Es poder Colocarse uno Ante El Santísimo Sacramento Del altar Ahí está la presencia Viva y real Del Señor Entre nosotros Recordemos Que el Señor Nos amó Y nos amó Hasta el extremo Hasta el extremo De hacerse Para nosotros Hacerse presente En el pan y el vino Que después de la consagración Deja de ser pan Deja de ser vino Y se convierte en el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Cuando estamos Ante el Santísimo Estamos justamente Ante la presencia Viva y real Del Señor El Cristo total Entre nosotros Donde nosotros Podemos ir A adorarlo A rendirle Todo nuestro corazón Y todo nuestro ser A estar ahí De pronto No le digamos nada Porque no Sale nada De nuestro corazón Pero sí En el silencio En el silencio Y reconociendo Señor Tú estás ahí Tú eres El Señor En el silencio De la mente Porque Podemos estar En silencio Pero pensando Tantas cosas Que no podemos Controlar los pensamientos Mira el versículo 7 Que dice El 84 7 Cuando Cuando pasen Por el valle De las lágrimas Oigan 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 Los que nos ha tocado Llorar por nuestros seres queridos Por nuestros hermanos de la fe Los que nos han Los que nos han Lo que hemos visto Tan cerca Tan cerca En este tiempo En estos dos tiempos De De esta pandemia Cuando pasen Por el valle De las lágrimas Lo convertirán En manantial Lo convertirán En qué Manantial Y aún la lluvia Lo llenará De bendiciones Irán sus fuerzas En aumento Versículo 8 El 84 8 Irán sus fuerzas En qué En aumento Irán sus fuerzas En aumento A ver A ver Usted que necesita Salir de esa Horrible pensamiento ¿Cómo lo va a controlar? Pues Lea en voz alta El salmo 84 Léalo Reléalo Léalo Reléalo ¿Cuál salmo Se aprendieron ya? El 103 Ay seguro Que si se lo aprendieron A ver ¿Cómo es que dice? A ver si yo A ver Alice Si usted se lo aprendió Que tanto habla ¿Cómo es que dice? A ver A ver Si me acuerdo El 103 Alabaré al Señor Con toda mi alma Alabaré al Señor Con todo mi ser Y no olvidaré Ninguno de sus beneficios Él es quien Perdona a mí Todas mis maldades Maldades Todas mis maldades Y sana Todas mis enfermedades Quien libra mi vida Del sepulcro Que me rejuvenece Quien me colma De amor Y ternura Aleluya Quien me satisface En todo lo mejor Y me rejuvenece Como el águila Quien me colma De amor Y ternura Y me rejuvenece Como El águila Así que cuando te veas Al espejo Diga ese salmo Y me rejuvenece Como El águila Para que usted Se le quite Ese pensamiento De viejo Y ponga un pensamiento De nuevo Nuevo Con muchos años Sí, muchos años Pero Con la alegría En el espíritu Esta alegría Que yo siento En mi ser Es el poder de Dios Es el poder de Dios Entonces ¿De dónde va a alcanzar Poder de Dios? De la fe ¿Quieres ser feliz? Pues la fe comienza Por oír Y oír La palabra de Dios Oyo Así que no deje De sintonizar Radio Natividad Porque Aquí Cantos Alabanzas Oraciones Rosarios Predicaciones Vida de los santos No, una programación A ver ¿Cómo es que dice Ahorita dice Radio Natividad? ¿Cómo es que tiene la programación? Vamos a una pausa Y volvemos ¿Sí? Gracias Señor Porque eres tú Quien me sana Fuerte Porque me liberas Porque me transformas Porque me educas Porque me cuidas Porque ningún amor Se compara Escúchala Y súmate 117 FM Natividad Hay alegría Entre los ángeles De Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie Ha visto Ni oído Y ni siquiera Pensado Radio Natividad Radio Natividad Siempre es buena compañía Cuán hermoso es tu santuario Señor Todopoderoso Con qué ansia Y fervor Deseo estar En los atrios De su templo ¿Cómo hacemos nosotros Para tener tiempo Para el Señor? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Vamos a ver ¿Cómo hacemos? Donde también te puedes encontrar Con Dios ¿Quién nos enseñó A nosotros A estar con Dios? ¿Cómo nos dice El experto en oración? ¿Cómo se dice? ¿Con qué oraba El experto en oración? Con los salmos ¿Quién? ¿Quién era el experto En oración? Nuestro Señor Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo El Hijo de Dios Todo el tiempo Estaba en oración ¿Qué tenemos que aprender Nosotros del Maestro? Aprender algo Muy importante Para nosotros Tener Este Aprender del Señor Que nos enseñó ¿En qué condiciones Nos enseñó a perdonar? Dándonos La magistral cátedra Del perdón ¿En qué condiciones? Desnudo Maltratado Humillado Desafiado Desangrado Con muchísima sed Agonizando Y sus últimas palabras Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Cuando vayan a orar Perdone ¿Dónde dice eso Isidro? Eso es lo que el Señor Nos dice En el Evangelio De San Marcos Capítulo 11 Verso 25 Ah Esa muchacha Es inteligente Ajá Entonces Gracias por lo de muchacha Entonces ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que De nosotros aprendemos? Que cuando vamos a orar Hay que perdonar ¿Y qué es lo que Tenemos que hacer? Aprendernos A ver Aprendernos A ese salmo Un salmo Ya se sabe El salmo 103 Este Este Abraham Ya se lo aprendió De memoria ¿Verdad que sí Abraham? Ajá Eh ¿Cómo se llama ese? No sabe ¿Cómo se llama? Pablo Collazo Ah Pablo Collazo ¿Qué nos dice Pablo Collazo Con el salmo 103? Escuchemos A ver Bendeciré al Señor Con toda mi alma Bendeciré Con todo mi ser Su santo nombre Bendeciré al Señor Con toda mi alma No olvidaré Ninguno de sus beneficios No No olvidaré Ninguno de sus beneficios Nosotros tenemos que aprender A ser agradecidos Hemos visto la gloria de Dios Hemos visto maravillas De lo que Dios hace Y que pronto se nos olvida Que pronto Y si no pregúntele A la gente De los Hebreos Pasando el El mar Vieron el mar La maravilla del mar Abrirse Uy Señor Jesús Rezó Para que veamos La majestad La gloriosa Manifestación Sobrenatural De Dios Cuando nosotros Comenzamos a ver Esos Esa Vista Que nos prestan Ahora Los Los expertos Ahora en el espacio Y vemos ese espacio Mucho más grande De lo que nosotros Nos hemos podido imaginar Entonces ¿Qué podemos ver? Que es el creador Del universo El padre De la gloria Al que usted Con un Con un salmo Como este Salmo 103 Se lo Que ya se lo aprendió De memoria Porque Pablo Collazo Si se lo aprendió De memoria A ver Y habrán también Mire Me rejuvenece Me rejuvenece Como el águila Cuando tú pones Esa palabra Esa palabra De Dios En A ver Atención La pone Ya no en su mente Sino en su corazón Entonces Va a orar De la Gracias Señor Porque eres tú Quien me sana Fuerte Porque me liberas Porque me transformas Porque me educas Porque me cuidas Porque ningún amor Uy Señor Jesús Porque me Porque qué Porque me educa Dice que bello Fíjate Dice En el versículo 8 De ese mismo salmo Que es lo que nos dice El Señor es tierno Y compasivo Paciente Y todo amor Como es el Señor Tierno Compasivo Paciente Y todo amor Oye Dios mío Cuando tú comiences A estar Frente al Santísimo Y O O también Como nos enseñó el Señor Entra en tu cuarto Cierra la puerta Ora al Padre Que está en los secretos Y el Padre Que está en los secretos Te va a premiar En público Que va a premiar En público Sí Te va a premiar En público Yo le decía mucho Eso Se lo decía Muchísimo A A Ciro Y claro Que Bueno Pero cuál es el premio Que le dio No se murió No se murió Pues sí Se murió Pero mire Mire lo que dice A los que honran al Señor Mire lo que dice Eclesiástico A los que honran al Señor Honra al Señor Alegra el corazón Y trae gozo Alegría y larga vida Al que honra al Señor Al final le irá bien Cuando muera Todos hablarán Todos hablarán bien De eucaristía diaria Porque realmente Eso fue otro Y el cumpleaños Y el cumpleañero de ayer Ese también le dijo En la avenida Mire cuando le dijo Ay Tengo Estoy muy ansioso Porque le había salido Justamente de las drogas Pero llegó un momento Que tenía muchísima ansiedad Y se encuentra Por la avenida Al padre Domingo Pernilla Que ayer estaba De cumpleaños Y queremos también Saludar en este día Por el cumpleaños Del padre Domingo Pernilla El párroco de Santana ¿Qué le dijo El cumpleañero de ayer? Le dijo Ciro Eucaristía diaria Víbala Y siéntala Y siéntala ¿No hombre? Y eso fue Un momento muy especial Cumpleaños para el padre Domingo Pernilla Bendito sea Dios Gracias Señor Bendito sea el Señor El día que nació Ese niño Bendito sea por la mamá Que fue capaz De llegar hasta Las últimas consecuencias Para que ese embarazo Culminara con el nacimiento De un sacerdote Y son dos En esa familia Ah son dos sacerdotes Son dos hermanos sacerdotes Gloria a Dios Que bendición De familia Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Precisamente Honrar al Señor Honrar al Señor Trae gloria Satisfacción Alegría Y una corona de gozo Entonces Necesitamos honrarlo ¿Qué aprendimos hoy Del Salmo 103? ¿Qué es lo que aprendimos? Que bendeciría al Señor Con toda mi alma O sea De adentro Hacia afuera Óigame De tanto estar usted Frente a la presencia Del Señor Va a tener un momento Que usted mismo Se va a desconocer De las cosas horribles Que usted pensaba Y de las cosas Lindas y preciosas Que ahora Tiene Un nuevo pensamiento Por eso Por eso Rejuvenecerás Como las águilas Renovarás Su pensamiento De tal manera Que no se deje llevar Por lo que El mundo nos ofrece Que se ofrezcan Ustedes Dice Romanos 12 Que escribió San Pablo A mí me encanta Cuando dice En unas traducciones Dice Ofrezcanse Ustedes mismos Como una hostia santa Vida Y agradable a Dios Como una hostia santa Viva y agradable a Dios Y en cada En cada Sitio Se levanta una hostia Desde que sale el sol Hasta el ocaso Hay una hostia Que se levanta Entre el cielo y la tierra Que es la presencia Viva y real Del Señor En medio de nosotros Porque Él nos amó Y nos amó Hasta el extremo Por eso Nuestra oración Por los sacerdotes No olvidemos Nuestra oración Constante y permanente Por los sacerdotes Porque por ellos Por ese ministerio Tan extraordinario Que el Señor Les confirió a ellos Tenemos presencia Viva y real Del Señor Entre nosotros Su pueblo Cosas que nadie Ha pensado Ni se ha imaginado ¿Cómo se imagina Usted que el Señor Este ahí En esa presencia? ¿Y por qué le llamamos Santísimo? ¿Por qué le llamamos Santísimo? ¿Por qué llamamos A la Virgen Santísima Virgen? ¿Por qué? Porque el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienden Sobre precisamente Sobre una niña Como la Virgen María ¿Por qué El Espíritu ¿Por qué decimos Santísimo? Porque el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienden En ese culmen De toda oración Que es la Eucaristía El Cristo total Entre nosotros Padre Hijo Y Espíritu Santo El Dios Unitrino Unitrino Entonces Qué misterio Realmente es el misterio Del amor de Dios Por eso Qué bueno que tenemos La palabra Porque Solo por la palabra Nosotros podemos Entender Y comprender Que el Señor Lo dice Así es Porque El misterio Solo nos da La certeza Justamente De que así es Es la palabra De Dios Por la fe Por eso Necesitamos Comenzar a entender Muchas cosas Que no entendíamos Cuando yo estaba En Caracas Aprendí una oración Y siempre lo he dicho A ustedes Aprendí la oración En esa oración En jugando Ajedrez Con el Coronel Varillas Y qué me enseñó El Coronel Varillas Por eso Tiene que aprender A juntarse con gente No porque sean Coroneles Sino porque son Gente De oración De Dios Porque es Hay testimonios Muy grandes En personas Que tienen Esa gracia Del Señor Entonces En ese entonces Jugábamos A adres Y entonces Escuché Una oración Que me la aprendí A ver si Ustedes también La memorizan Padre eterno Hijo bendito Defiéndame Espíritu santo Ilumíname Santísima trinidad Estando contigo Nada malo Podrá sucederme Nada malo Podrá sucederme Santo Dios Nadie No, santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Que vuestra providencia Se extienda a nosotros Para que nunca nos falte Casa Vestido Sustento Salud Y libertad ¿Cómo? Casa Vestido Sustento Salud Y libertad Por esa época Estaban precisamente Ese testimonio De ese coronel Es En México Está En una habitación De un hotel Y Entonces Hacen la oración Con su esposa Con su esposa Y resulta Que de pronto Este El Cristo Que el cargaba Siempre Este Terminaron de hacer la oración Y no sé qué cosa Y bueno Entonces Se cayó De pronto Se cayó Y entonces Sintió como Esa señal Cuando se desdócila El espíritu Inmediatamente Se levantaron de ahí Y dijeron Vámonos Pero ¿Por qué mi amor? Vámonos Y se fueron Entonces Cuando de pronto Entraron ahí A esa Habitación Y la Amatrallaron ¿Qué tal? Si se queda Ese coronel ahí Entonces ¿Cómo es? Padre eterno Hijo bendito Defiéndeme Espíritu Santo Ilumíname Santísima Trinidad Estando contigo Nada malo Podrá sucederme Nada Ni nadie Contra nosotros Santo Dios Santo y fuerte Santo y mortal Que vuestra providencia Se extienda a nosotros Para que nunca nos falte Casa Vestido Sustento Salud Y libertad Y los que están hablando aquí con ustedes Pasaron por todo esto Por todo esto Casa A punto de perderla Vestido Bueno Gracias a Dios Que el Señor siempre Como los pajaritos Bueno Las flores del campo No sé si No ¿Cómo es? Como las flores del campo No siembra ni cosecha Ni siempre se viste mejor que El traje de salmón Casa Vestido Sustento Bueno Nunca Nunca Nos falta el alimento Nos falta el alimento Por muy pobrecitos que hemos estado Vestido Sustento Salud Bueno Gracias a Dios De verdad que es un regalo Para mostrar un regalo Este muchacho Que le está hablando a usted Aquí de 79 años Y ya va para las 80 Una salud Bueno Gracias a Dios Y Por la gracia de Dios Por la gracia de Dios Y que más Y libertad Y libertad A punto de ir a la cárcel Y El Señor Me libró Y entonces ¿Qué es lo que nosotros Tenemos que tener? Pues La palabra de Dios Nos hace a nosotros Entender muchas cosas Que antes no las entendíamos Por ejemplo ¿Cómo voy a entender yo Esto? Él es quien perdona Todas mis maldades Quien sana Todas mis enfermedades Quien libra Mi vida del sepulcro Quien me colma De amor y ternura Quien me satisface Con todo lo mejor Me rejuvenece Como un águila Si yo repito muerte Pues yo recibo muerte Si yo repito enfermedad Pues yo voy a recibir enfermedad Pero si yo repito vida No dice Que el Señor Jesús Es la palabra de Dios Y que encuentra usted En el sagrario Cuando usted va Al sagrario Y se encuentran Unas letras que dicen Yo soy el pan de muerte Dice Pan de vida Pan de vida Entonces La palabra de Dios Es vida Entonces si yo pronuncio vida Pues voy a tener vida Oye Entiende Méndez O le explico Federico Este salmo es hermoso El Señor es tierno Compasivo Paciente Y todo amor Tierno Compasivo Paciente Y todo amor El Señor es con los que le honran Tan tierno Como un padre Con sus hijos Tan tierno Pues Él sabe Pues Él sabe de qué estamos hechos Y sabe bien Que somos polvo La vida del hombre Es como la hierba Brota como una flor silvestre Tan pronto La azota el viento Y deja de existir Y nadie vuelve a saber de ella Pero El amor del Señor Es eterno Para aquellos que lo honran Pero el amor del Señor Es eterno Para aquellos que lo honran Su justicia es infinita Para todas las generaciones Para todas las generaciones ¿Cuántas generaciones Han venido desde Que escribió este salmista? Bueno Imagínese Por eso Nosotros no nos cansamos De decir Bendito el Señor Dios de Israel Que intervino liberando A su pueblo Y nos ha suscitado Un poderoso salvador De entre los hijos de David Sus siervos Se ha cumplido así Las promesas hechas en el pasado Por boca de sus santos profetas Pues a nuestro padre Abraham Le juró Que nos libraría De nuestros enemigos Para servirle Con santidad Sin temor Con santidad y justicia Todos los días De nuestra vida Vamos entonces a una pausa Y volvemos nuevamente Hoy vengo a ti Cansado y destrozado Para que tú sanes Todas las heridas De mi corazón Te confieso que mi mente Ha dudado Ya no tengo fuerzas Por eso me postro Ante ti Señor Hoy levanto Hoy levanto Mis manos Al cielo Y mis ojos Elevo Hacia ti Te alabaré Aunque me falte Todo Te alabaré En medio de las pruebas Te alabar Te alabaré Aunque me falte El aire Aun sin respirar Te alabaré Con mis manos En alto Te alabaré En medio de mi llanto Te alabaré Cansado Y agobiado En la tempestad Te alabaré Te alabaré Te alabaré Hoy vengo a ti Cansado y destrozado Para que tú sanes Todas las heridas De mi corazón Te confieso Que mi mente Ha dudado Ya no tengo fuerzas Por eso me postro Ante ti Señor Hoy levanto Mis manos Al cielo Y mis ojos Elevo Hacia ti Te alabaré Aunque me falte Todo Te alabaré En medio de las pruebas Te alabaré Aunque me falte El aire Aun sin respirar Te alabaré Te alabaré Con mis manos En alto Te alabaré En medio de mi llanto Te alabaré Cansado Y agobiado En la tempestad Te alabaré Y dejarte Todo Lo que soy Entre tus pies Sin ti no soy nada Toda la noche oscura Necesito un nuevo Amanecer Solo en tus brazos Puede la vida nacer Lo viejo ha pasado Es aquí un nuevo ser Te alabaré Te alabaré Aunque me falte Todo Te alabaré En medio de las pruebas Te alabaré Aunque me falte El aire Te alabaré Con mis manos En alto Te alabaré En medio de mi llanto Te alabaré Cansado Y agobiado En la tempestad Te alabaré Cansado Y agobiado En la tempestad Te alabaré Te alabaré Porque estamos a una nota de voz de distancia Desde tu smartphone O desde cualquier dispositivo inteligente Tu voz se puede escuchar Tu voz se puede escuchar Desde Madrid en España Desde el Congo en África Desde Tokio en Japón Desde el continente australiano Hasta el continente americano En cualquier parte donde te encuentres Te puedes comunicar con nosotros Envíanos tu nota de voz Al 0414-700-1533 Vía WhatsApp Tu voz se puede escuchar Radio Natividad Lo hace posible Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado En el 84 del Salmo de hoy Precisamente 83 entre paréntesis Este dice Cuando pasen por el valle de las lágrimas Lo convertirán en manantial Usted sabe quién estaba Cantando ese canto tan precioso A ver Soy destrozado Para que tú sanes todas las heridas De mi corazón Te confieso que mi mente ha dudado Ya no tengo fuerzas Por eso me postro ante ti Señor Hoy levanto mis manos Ay que lindo Señor Jesús Y mis ojos Elevo hacia ti Aleluya Ese es Gerson El hijo de Gregorio Te alabaré ¿Cuándo salió ese canto? ¿Cómo salió esa inspiración de ese canto? Cuando Gerson Vio a su papá Que estaba Muriéndose Gregorio tenía su cáncer Y el señor Bueno ya han escuchado Ustedes el testimonio De nuestro hermano Gregorio Domingo en el programa de Hombre Nuevo salió ¿No? Sí Entonces ¿Qué sucede con ese testimonio? Mira ese hijo Lo que se inspiró Ese Gerson También estuvo ahí En esa cónsula Abraham Llevando Estuvo aquí En la radio natividad Pero mire que canto tan bello Mira que inspiración ¿Cuándo salió esa inspiración? Cuando lloraba Porque su papá Se estaba muriendo Uy Dios mío Escuchemos Y eso han pasado Veintitrés años No Veintitrés años Uy ¿Cuántos años tendrá Gregorio? Uy Gloria a Dios Hoy levanto mis manos Al cielo Aleluya Gerson Bendito sea Dios Gracias Padre del Cielo Por este momento Bendito sea Dios Gracias Señor Te alabaré Aunque me falte todo Te alabaré En medio de la ciudad Aunque me falte todo Yo te alabaré Te alabaré Aunque me falte el aire Aunque me falte aún sin respirar Te alabaré con mis manos en alto Te alabaré Uy qué cosa más bella Uy qué cosa más bella Ese es Gerson El hijo de Gregorio Dios mío Señor Jesús Cuando conoce Señor esa inspiración Cuando ve a su papá querido Que se moría Cuando dice aquí en el ochenta y cuatro Isidro Cuando pasen en siete Cuando pasen por el valle de las lágrimas Lo convertirán En manantial Y aún la lluvia Lo llenará De bendiciones Irán sus fuerzas en aumento Y en Sion Verán al Dios Supremo Uy Señor Señor Dios Todopoderoso Dios de Jacob Escucha mi oración Mira a Dios Con buenos ojos A aquel 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 que es nuestro escudo Y a quien tú has escogido Como rey Más vale estar un día en tus actios Que mil fuera de ellos Prefiero ser portero del templo de mi Dios Que vivir en lugares de maldad Oiga esto hiciera Prefiero ser portero en el templo de mi Dios Que vivir en lugares de maldad Porque Dios el Señor Nos alumbra y nos protege El Señor ama y honra a los que viven sin tacha Y nada bueno les niega Señor Todopoderoso Felices los que en ti confían Señor Todopoderoso Felices los que en ti confían Fíjate tú Isidro Hay dos señoras que no pudieron entender esta locura Hay una señora El rey David Que se burló Y que se burló Y le dijo Que escándalo es ese Que ridículo Cuando danzaba David para el Señor Para el Señor El rey David Delante de todos sus súbditos Y de todos sus Su corte magistral Danzaba y glorificaba al Señor En voz alta Cantaba para el Señor Y esa señora Lo llamó Ridículo Entonces Y la otra señora También atrevida Fue La señora aquella que se llama Este La de El que pasó por tantas pruebas Espíritu Santo Job Job Maldice a Dios Y muérete Cuando tantas pruebas Que habían tenido Y él aún así Seguía Aragando y bendiciendo al Señor Entonces Dios mío Señor Esto no lo entiende nadie Por eso Tienes que hacer la oración en secreto Porque es donde tú vas a mostrar La liberación De que tú vas Se va a notar Y como se nota Precisamente cuando hay un testimonio Tan grande como este Que es capaz de En todas circunstancias Alabar a Dios Usted no se preocupe Por lo que está pasando Usted Ocúpese De lo que está pasando Ocúpese de la oración Sus hijos Bendecidos Sus nietos Bendecidos Sus bisnietos Bendecidos Sus bisnietos Bendecidos A toda esa gente Toda esa generación Que viene Bendecido Porque tú En la crisis Alaba a Dios Alabaré al Señor Con toda mi vida ¿Cómo que decía Gerson? Abraham ¿Cómo decía Gerson? ¿Cómo decía Gerson? A ver ¿Cómo decía Gerson Precisamente en un momento Con que su papá Se moría? Y entonces Por eso nosotros Tenemos testimonios Tan hermosos Por eso es que decimos Hay fiesta en el cielo Cuando un pecador Se arrepiente En medio de las pruebas En medio de las pruebas Te alabaré Te alabaré Te alabaré Uy Señor Jesús Eso es lo que nosotros Necesitamos Por eso Nosotros Tenemos la confianza Y la seguridad Que el Señor Nos va a permitir Nuevamente Proclamar A las personas Y bueno Preparar los retiros Y las convivencias Con Estaba leyendo por ahí Si era algo tan bello Hubo unos misioneros Que se preparaban Con anterioridad Cuatro semanas Antes del retiro Con oración Permanente Oración Y ayuno Y ayuno ¿Qué sucedía? Que no tardaba La unción Del Espíritu Santo En manifestarse No en unos Predicadores Que dicen cosas Muy bonitas No Sino en Analfabetas Que casi No conocen De leer muy bien Que les cuesta Leer la palabra Pero que La ponen en su corazón Y de la abundancia Del corazón Habla la boca Y hay poder Y hay unción Del Espíritu Santo Porque ¿Qué es lo que quiere el Señor? Adoradores En espíritu y verdad ¿Qué es lo que quiere Dios Padre? ¿Qué es lo que quiere Dios Padre? ¿Qué es lo que está buscando Dios? Perdón ¿Qué es lo que está buscando Dios? Adoradores en espíritu y verdad ¿Dónde están los adoradores en espíritu y verdad? Aquí en la diócesis del Táchira Que vamos a cumplir Cien años Del nacimiento De la Diócesis De la diócesis ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Laicos Comprometidos Al servicio de la evangelización Seminaristas Con fuerza del Espíritu Santo Vocaciones sacerdotales Por A ver Permítanme decir esta palabra Vocaciones sacerdotales Provocadas ¿Cómo se llama? Vamos a decir así Por bojote O sea Por cantidades ¿Para qué? Para extender el reino de Dios Amén 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 Gloria a Dios Bendito sea Dios Bueno Seguimos glorificando al Señor Porque de verdad esto nos emociona Saber que este Guima es un Dios Que está vivo y resucitado Que sigue actuando en medio de nosotros Que escucha nuestra súplica Dice el Señor Cuando el afligido clama a mí Yo lo escucho El Señor escucha nuestro clamor El Señor escucha nuestras peticiones El Señor escucha nuestra oración Por eso no podemos cansarnos de orar De clamar una y otra vez Porque el Señor nos escucha Esa tiene que ser nuestra gran confianza Y nuestra esperanza puesta en el Señor Por ese infinito amor que Él tiene Por cada uno de nosotros Recordemos que Nosotros somos sus hijos Él es nuestro Padre Nosotros sus hijos Nosotros somos su pueblo Él es nuestro Dios Y eso nos basta Tener esa confianza firme Y fiel en el infinito amor Y la infinita bondad de nuestro Dios Recordemos que Él es Tierno, compasivo y todo amor Dios es como Tierno, compasivo y todo amor Entonces por eso ¿Qué nos vamos a estar nosotros Preocupando de otras cosas? Busquemos al Señor Busquémoslo con sincero corazón Que con toda seguridad Él se deja encontrar Porque es el que está más interesado Y Él se encuentra con cada uno de nosotros Y viene aquí A transformar cada una de nuestras vidas Así que bueno Nos animamos en la fe Por eso este programa nos ayuda A animarnos Y animarnos unos y otros Por ustedes y nosotros Nos animamos a seguir Esta búsqueda constante Y permanente del Señor Buen día Señor Alí Es Ana Será tan amable De enviarme la hermosa oración Del general que le dijo En el programa Sí, bueno Ya se la voy a mandar Pero más que todo Aprendas el Salmo 103 Que es palabra de Dios Y esa palabra de Dios Le da a usted un poder muy grande Que Dios y la Santísima Virgen Le bendiga con mucha salud A usted y a su esposa La señora Isidra Este, otro mensaje Que nos mandaron aquí Hoy estamos Ajá Ay, Rocío Qué tarde me mandó este mensaje No, hombre Bendición padrino Hoy está cumpliendo años El Padre Domingo Sí, señor Eso fue ayer Pero yo no, no vi ese A ver, entonces dice Otro, otro mensaje De Laura y Laura ¿Y cómo se llama? Concepción De allá de El porvenir El porvenir También nos manda Un mensaje Este, bendito sea Dios Por ese mensaje A ver Uh, Concepción Buen día Bendito Dios Hoy hace un año Vivimos y seguimos viendo Seguimos viendo La bendición La bendición de Dios Por la vida de mi esposo Dios y la Santísima Virgen Bendiga Por su oración Entonces Dice por aquí Buenos días hermanitos Mil gracias por sus oraciones Por mi hijo Tomás Que ya se ha recuperado Con mucho éxito De la mano de Dios Gloria al Señor De verdad que bueno Muy buenos días Señor Que el Señor Los bendiga siempre Me gusta saber Me gustaría saber el nombre Del que canta la canción Te amaré La acabo de escuchar Y me encanta mucho Me gustaría tenerla Se llama Gerson Pérez El hijo de De Gregorio Pérez Gregorio Pérez Gerson Pérez Buenos días Por favor Pueden repetir Bueno si ahora La oración Buen día Abrazos especiales A Monseñor Si un saludo Alguien está saludando Aquí a Monseñor Que el Señor Siga obrando Y actuando La salud Para ese Poderosamente En la vida De nuestro Obispo Obispo De San Cristóbal Monseñor Mario Moronta Esperamos Su pronta recuperación Nos hace falta Sus enseñanzas Y todo lo que De verdad Él realiza Que el Señor Lo guarde Y le dé la salud Que es el don El regalo Preciado del Señor Y esa experiencia Con el Espíritu Santo Esa manifestación Que uno Le da gozo Escuchar De los labios Del obispo La proclamación De la palabra De Dios Nos da mucho gusto Oírlo Y el Señor Le va a permitir Gozar De la vida Felices Los que viven En su templo Y te alaban Sin cesar Felices Los que en ti Encuentran ayuda Los que desean Peregrinar Hasta su monte Cuando pasen Por el valle De las lágrimas Lo convertirán En manantial Y aún la lluvia Lo llenará De bendiciones Irán sus fuerzas En aumento Y en Sion Verán el Dios Supremo Lean el Salmo 84 Hoy Leanlo Reléanlo Leanlo Reléanlo Leanlo Reléanlo No se cansen De la palabra Por el amor De Dios Todo poderoso Dios de Jacob Escucha mi oración Mira oh Dios Que buenos Con buenos ojos Aquel Que es nuestro escudo A quien tú Has escogido Como rey Porque Dios El Señor Nos alumbra Y nos protege El Señor Ama y honra A los que viven Sin tacha Y nada bueno Le niega Señor Todo poderoso Felices Los que en ti Confían Queremos ser felices Quieren ser felices Querido Radio escucha Pues hagamos caso A lo que el Señor Nos dice Que en este Salmo 84 Felices Los que en ti Confían Felices O sea Somos felices Y confiamos plenamente En el Señor Y por eso Fe que es Fe es creer Esperar y depender Creamos en Dios Dependamos de Dios Y esperemos en Dios Creer Fe Tener Fe Confianza Y esperanza En el Señor Que dice Hasta el gorrión Se encuentra El gorrión Encuentra casa Y la golodrina Un lugar Para su nido Cerca de tus altares Señor de los ejércitos Dios mío Cerca de tus altares Cuanto Cuanto tiempo pasas tú Cerca del Santísimo Cuanto Cuanto tiempo pasas tú No, no Que yo no puedo ir a la iglesia Sí, pero entra en tu cuarto Tierra la puerta Ora al Padre Que está en los secretos Y el Padre que está en los secretos Que va a premiar en público ¿Quién dice eso? El Señor mismo El experto en oración El que pasaba Mucho tiempo en oración ¿Y quién? ¿Y cómo le dijo? Ahí él le agarró un látigo Y le dijo a los apóstoles Tienen que aprender a orar No Nada de eso Digan conmigo Provocó A ver, digan Provocó Provocó ¿Por qué? Porque tremendo testimonio Tenía el Señor Jesús Cuando los apóstoles Fueron capaces de decirle Señor, enséñanos a orar ¿Por qué? Porque sabían que había Tremendo testimonio Usted tiene que preparar Un buen testimonio Para sus hijos Sus nietos Sus sobrinos Sus familiares Sus empleados Las personas que están cerca suyo Oiga, atención Los que están trabajando En las parroquias Ya no más regaños Para la gente Sino La ternura Del Dios amoroso Tierno Compasivo Rico en misericordia Tenemos que aparecernos Al Señor Señor Jesús Que ya no sea yo Pero tú en mí Te doy permiso Que entres en mi vida Para que ya no sea yo Sino tú en mí Amén Amén Nos vamos entonces Dice buenos días Amada familia Mamá Isid Papá Alí Gracias a Dios Por todos ustedes Especialmente Especiales Ni puedo vivir Sin oír A Radio Natividad Y a ustedes Son mi vida Mi pan De cada día Que el Señor Los ampare Siempre Amén Bueno, gracias Por estos mensajes Que de verdad Son de tanto amor Y cariño Que el Señor Los bendiga Bueno, hemos llegado Al final del programa Le agradecemos al Señor Por este día Y será hasta el próximo Cuando nuevamente Estaremos de vuelta Con ustedes Aprendanse Memorícense El Salmos 84 De hoy Y el de 103 Aprendanselo Y eso les ayudará Muchísimo En su oración Bueno ¿Se despidió Isidra? Sí, señor No la escuché Dijo Digo el niño Yo tampoco escuché Mi oración Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la ministradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Ali e Isidra Abraham En buena música Nosotros nos vamos Escuchando Radio Natividad Ahora Llega este hijo tuyo Que ha malgastado Tu dinero Con prostitutas Y matas para él El becerro más gordo Hijo mío Tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo Es tuyo Pero había que celebrar Esto con un banquete Y alegrarnos Porque tu hermano Que estaba muerto Ha vuelto a vivir Se había perdido Y lo hemos encontrado Radio Natividad Les presentó De fiesta en el cielo Y no estáis El becerro más gordo De fiesta en el cielo En el cielo